Que no me hagan enojar, sino que le dejen las tobies. Vamos a ver este último partido de esta jornada dominical. De Unión, color vino con negro, contra Wizards, color blanco. Chame mi Charlie. Chame mi Charlie. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Chirun! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Chale Charly Asegura ahí Charly Será ya segura ahí Yo creo que le voy a decir a la Pau Que te den hasta necesitar mi Charly ¡Gracias! ¡Pau! ¡Pau! ¡Hasta de 90, Pedro! ¡Gracias! 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 Era mucha Charlie Para la otra ya Tortas y sopas gratis Ya para que se te quiten Porque si no Nunca te vas a aplicar Charlie Se reanuda el partidazo De Wizards Color blanco Contra Unión Color rubino Dos Adios Buena bola Buena bola de los Wizards 13-13 va bien parejo Bien parejo este partidazo Que bueno Buena bola Buenísimo 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 Termina el primer periodo Con un marcador de 21 Unión Contra 17 de Cuisares Reinicia el partidazo Segundo periodo Segundo periodo Segundo periodo ¡Lata arriba! ¡Lata arriba! ¡No! ¡Lata arriba! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡La bola! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Esto ya se empató 25 a 25! ¡Gracias! 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 Ya reinicia, ya reinicia partidazo. ¡Gracias! 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 Termina el segundo periodazo. ¡Gracias, por favor! Reinicia el partido en el tercer periodo. ¡Gracias! 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 ¡Buena bola! ¡Buena bola! Échale Charlie. Échale mi Charlie Brown. Échale mi Charlie Brown. ¡Buena bola! ¡Buena bola, gallo! ¡Buena bola! ¡Buena bola! ¡Buena bola! ¡Bien! ¡Bien, querido! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! 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 ¿Qué bueno, no chiquilín? ¿Qué bueno, no chiquilín? ¿Qué bueno, no chiquilín? ¿Qué bueno, no chiquilín? Buenísimo. 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 Se reinicia el partido después del tiempo fuera. Echale, Charly. Una bola. Un buen tapón. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Una bola. Un minuto la otra vez. ¡Gala, gala, gala! Adiós Adiós Otro tiempo afuera Se reanuda 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 Buena Termina el tercer periodazo Echale Charly Echale Charly Sabiosa bola 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 Sabios 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 Fue todo para Wizards Marcador 63 Unión 48, 49 Wizards 30 segundos Fue todo para ellos Fue todo para Wizards Fue todo Fue todo para Wizards Fue todo Fue todo para ellos Fue todo para ellos Listo Listo pues No hay más 65 Unión 50 Wizards Marcador final